Muy bien, entonces vamos a empezar con otro video más aquí en el canal Botas del Chapin Vamos a, bueno, esto se trata un poco de reforestación Como quiera, vamos a sacar esta matita de, ¿cómo se llama esto? de almendro Y lo vamos a llevar para el otro lado, creo que vamos a sembrarlo allá Vamos a hacer un poquito de trabajito acá, vamos a colocar la cámara por acá, ver si se puede Vamos a ver, vamos a ver, correcto, creo que vamos a colocarla bien bien aquí Y vamos a ver acá si se puede, ok, vamos a colocarla aquí Voy a sacar esta matita, a ver si se puede Vamos a ver La idea es de que Se pueda sacar así, sí Ahora sí sacamos esta matita Creo que esta matita la vamos a sembrar allá porque Aquí no va a haber ningún provecho, no da ni sombra ni morita de esto Llévatela hoy Hay otra Creo que son dos entonces Tres Ahí estamos con Ella también, mi esposa, vamos a sembrar Tres matitas Vamos a sembrar Vamos a ir a sembrarla allá Y pues creo que vamos a, con un saca tierra Es un saca tierra ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? Si puede estar al chiquito ¿Cómo lo hacemos ahorita? Vamos a ir a hacer el hoyito por acá Ahorita vamos a ir a sembrar uno por acá porque Aquí ayuda a que sea una buena sombra Vamos a verlo, vamos a sembrar por acá Pero voy a tener la cámara por acá, vamos a ver Aquí se ve el trabajito Aquí se ve, aquí se ve Aquí vamos a hacer el Trabajito, perdónenme Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo? Ah, Joel No hombre, él Vamos a ir a pichoría Ah Como quiera, él va Vamos a ir a pichoría Aquí a pasado mañana Ah, sí La pichoría está pichoría Sí La pichoría está pichoría El hoyo lo vamos a hacer grande o pequeño Ah, sí está bueno Está bueno así Vamos a ir a pichoría Vamos a ir a pichoría Vamos a ir a pichoría Creo que vamos a ir a pichoría Ahí quedó, ve ¿Cuál? El amandito Sí Solo esa tierra la vas a echar Sí Sí Tenemos que echarle un poco más de tierra Si No Vamos a ver Va a quedar así como feo No va a quedar nada bueno Esto lo hacemos porque realmente nos ayuda bastante con la sombra Eh Así como esta Así como esta florecita que están acá Mi mujer la siembra porque a veces Sirve algún Para algún remedio De hecho que hay apazote ahí para El dolor de estómago Y hay ruda también Creo que tiene ruda ahí va Y algunas que otras florecitas Ahora esto lo sembramos Porque esta matilla nos va a dar sombra dentro De unos cuantos Acá cuantos damos Unos tres añitos Ya se ve una mata así como la que tienen ahí atrás Es una mata de De ¿Cómo? De almendro Ajá Entonces Creo que nos va a caer el agua Vean cómo está todo allá ve Bien nubladísimo Está ahí Pero igual vamos a seguir sembrando ¿Dónde sembramos el otro? Vamos pues Vamos a ir a sembrar Yo hago el hoyo Y ella lo siembra Porque Tampoco lo puede sembrar cualquiera Bueno en la creencia de nosotros Si yo lo siembro no pega según yo Pero ¿Dónde la vamos a pegar? Por aquí ¿Dónde? Aquí Ajá Entonces vamos a ver Cómo ponemos la cámara acá Esperen Vamos a poner la cámara Para que ustedes puedan verla Porque si no No van a chequear nada Y la idea es hacer Un pequeñito videito aquí Para ver si se puede Vamos a ver Ya va a llover ¿Va? Si Vamos a ver Vamos a colocar la cámara O de tener la cámara Vos aquí Mejor yo voy a hacer Tener el hoyo No, no tiene mucho Tener el hoyo Tener el hoyo Aquí va Si Aquí va ¿Bastante o poco? ¿Bastante o poco? Bastante Bueno Menos O más de la mitad De un hoyo Si Tener el hoyo 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 Para que ahí Ahí ustedes se entretengan También Tener el hoyo 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 es obligado, nadie está obligado a hacer nada, y si ustedes gustan lo pueden compartir, le pueden dar me gusta, y si a ustedes no les gusta pues mi modo tampoco yo no les voy a decir delen o si por favor porque no, no estaría bien verdad, entonces vamos a ver que hacemos por acá y ya el agua ya está próximo para caer, ¿ya terminaste? ya, ¿y ahora que vas a hacer? vamos a sembrar uno ¿por donde más o menos? algo por ahí, pegado a la casa ¿cómo se llama? esos palitos que tenías allá como que vamos a tener que quitar, porque ahí no, ahí sombra queremos nada más, vamos a sembrarlo si querés, vamos a empezar ¿qué pasa? este es un pequeñito video, vamos con el otro arbolito, el otro amarilla de ¿cómo se llama? almendro se me olvida el nombre, pero bueno, entonces si no termino con este video lo dejo aquí yo lo voy a hacer otro 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 por acá sí, pero vamos a arrancar un favor que no ahí está, entonces por cierto el nombre de de ella eh, decile ¿cómo te llamas Aire? yo me llamo Rebeca a lo de García desvita por cierto sí, porque somos casados sí, un poquito de timidez ahí, ella no está acostumbrada a hablar a la cámara es cosa normal pero poco a poco uno se va a ir acostumbrando como quiera uno nunca viene en Asia aprendido como muchos lo sabemos y pues creo que creo que ya estuvo ya hasta ahí se echó el hoyo ahí, ve ahorita van a van a sembrarlo y los vamos a dejar con este pequeño video ahí gracias por visitar el canal una vez más nos vemos en una próxima gente linda cuídense adiós ahí cuídense nos vemos hasta la próxima